No soy yo El que hace crecer en tu alegría Y ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo La que te hace soñar con la luna Y ver en la lluvia Bolas de cristal No soy yo Ese a quien tú dices dueño No soy solo un perro Que tú haces saltar Que te buscas Cuando sientes que amas Que un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de pie Dueño de nada Un ar de ti Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño de la iglesia Y el reflejo de la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada No soy yo No soy yo El que hace crecer en tu alegría Tus penas sin risa Y tu realidad No soy yo No soy yo El que pasa las noches en pena Guardo la tristeza Y nunca lo que pasa las noches en tu alegría No soy yo No soy yo Que sea quien tú le dices mi dueño No soy yo Que tú haces saltar Y te buscas Cuando sientes ganas Dueño de las noches en tu alegría Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un ar de ti Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño de la iglesia Dueño de el reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un ar de ti Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño de la iglesia Dueño de el reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de la iglesia 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 Amigo